¡Hola mundos! Soy Carla, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo un book haul que en verdad es como el book haul de mi cumpleaños atrasado y por atrasado me refiero a 6 meses atrasado pero si se trata de libro, mejor tarde que nunca, ¿no es cierto? Sí, sí Primero que todo quiero agradecerle a todas las personas que comentaron en mi video anterior con ideas en verdad apareció mucho, vienen ideas demasiado, demasiado buenas no he terminado de leerlas todas, pero aún así el simple hecho de que hayan comentado algo, gracias en verdad, gracias, gracias, gracias y no sé, igual quiero como ponerlo al día y dándole información de qué es lo que finalmente voy a hacer y después cuando lo haga, durante el verano quizás hacer como un vlog porque esto va a durar dos meses, así que sí, encontré que hay una idea muy interesante así que quizás la haga y comenzando con los libros que supongo lo que más le importa Primero los libros que obtuve acá en Chile, esta primera parte son colaboraciones de Ediciones B y el primero es el medallón negro, ¡ah! el medallón del sol negro de Alberto Rojas tengo una reseña de este libro, así que se las voy a dejar abajo para que vayan a chequearlo pero este libro es demasiado interesante, es de piratas, lleva un autor chileno, así que chequenlo chequenlo, en verdad sí, es bueno el siguiente libro es el ritmatista de Brandon Sanderson que también reseñé, les voy a dejar el link abajo Dios mío, amé este libro con mi vida, así que también vayan a ver la reseña y compren ese libro y léanlo porque... ¡ah! Y el último libro que tengo es el octavo clan de Justin Evans, este libro aún no es publicado en Chile va a salir ahora en septiembre, así que lo voy a reseñar antes de que salga y suena muy interesante, es de como Nueva York que fue inundada la ciudad y hay siete clanes que como que sobrevivieron y están luchando buscando tierra seca y después como que aparece un octavo clan misteriosamente y este clan tiene el poder de cambiarlo todo algo así y suena interesante y apenas termine el libro que estoy actualmente leyendo voy a comenzar con este y finalmente en esta primera parte tengo Sobrevivo de Alex Morel, este libro lo leí en el Booktubeathon así que voy a hablar más de él en el wrap up de agosto que voy a subir en cualquier momento pero es bueno ahora pasando a los libros que me compré en Estados Unidos como regalo de cumpleaños el primero que tengo por mostrarles es The Girl on the Train de Paula Hawkins este libro es el libro del mes de septiembre del club que me habéis nombrado que es La Chica en el Tren, está en Chile, está en las librerías, está en español así que vayan, cómprenlos, léalos, discútanlo con nosotros no sé mucho de este libro, sé que es como de misterio si no me equivoco, es de esta niña que tiene como una rutina, va siempre en el mismo tren en el trabajo siempre hace lo mismo, siempre come lo mismo, etc. pero un día todo cambia y es que ve algo en el tren que antes no había visto y que va a cambiar su vida por siempre y yo creo que el libro es como intentando averiguar qué es lo que vio o por qué lo vio o no sé pero suena bastante interesante y he escuchado cosas fantásticas de este libro así que estoy muy interesada en leerlo y saber qué tal ese invierno ya es como 30 grados, me estoy muriendo otro libro que me compré fue Me and Earl and the Time Girl de Rachel, no, de Jesse Andrews este libro lo compré por la película porque salió, si no me quedo recientemente en Estados Unidos no sé si saldrá en Chile, lo dudo pero me gusta mucho esta edición, la edición de la película más que la edición normal o las ediciones que yo vi, así que me compré esta este libro ya lo leí, así que voy a hablar más de él en el pop-up pero qué manera de reírme con un libro, creo que nunca antes me había reído tanto con un libro y sí, voy a hablar de él en el pop-up también me compré The Iron Trial de Cassandra Clare y Holy Black bueno, tengo este libro porque hay otro libro de Cassandra Clare y no puedo no comprarme los libros de Cassandra Clare son más o menos como las críticas de este libro, como que a la gente le gusta pero no le encanta supongo que todos saben de qué se trata, que es muy similar a Harry Potter pero no es como Harry Potter en el absoluto es de estos niños que van a una escuela de magia y pasan cosas no sé nada más de esto este libro me emociona demasiado y es Ready Player One de Ernest Klein este libro lo comencé en diciembre del año pasado no lo pude terminar en ese momento porque me estaba cambiando de casa no sé, no me acuerdo muy bien qué estaba pasando y después como que lo puse en pausa y nunca más lo retomé pero me estaba encantando hasta ese momento y después dije, no, este libro antes de terminarlo me lo voy a comprar en físico y me lo compré en físico, así que ahora en cualquier momento me lo voy a leer y probablemente lo voy a amar porque lo estaba amando en ese entonces básicamente el mundo está... está la escoba en el mundo, está todo mal, todo mal como que la gente vive... como que ahí están, no sé, escasos de recursos todos son pobres y la cosa es que se crea este como juego que se llama Oasis al que la gente... y la gente juega este juego como para escapar su realidad porque este juego como que es tan real que piensas que estás en la realidad pero en verdad no estás... y bueno, la cosa es que en este juego supuestamente se escondieron tres llaves si no me equivocan en llaves y estas llaves si es que tú encuentras las tres entonces te llevas una fortuna gigante y no sé qué otras más cosas entonces es una competencia online y por lo que yo estaba leyendo en verdad es demasiado interesante y se crean unos vínculos muy 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 geniales y no sé me está gustando mucho, así que probablemente lo terminé este año también me compré Tell the Wolves I'm Home de Carol Rivka Brunt nunca en mi vida había escuchado hablar a alguien de este libro pero vi la portada y me enamoré y después vi lo que decía acá atrás y quedé como... wow y después vi la reseña en Goodreads y tiene como cuatro no sé cuantitos estrellas entonces fue como... me lo llevo y también lo leí este mes así que voy a hablar más de él en Wrap Up pero tengo que decirles que con este libro quedé como... wow esa fue mi reacción final me compré The House in Mango Strip de Sandra Cisneros este libro es un clásico, no sé si latinoamericano o qué pero es de esta niña latina que se va a vivir a Chicago y es como de su vida en Chicago y lo compré porque me parecía demasiado interesante la trama y como que yo siempre cuando vivía allá en Estados Unidos me sentía como... como... como que quería calzar pero no calzaba 100% y no sé, no sé, por eso compré este libro y lo leí y voy a hablar más de él en el Wrap Up también me compré The Martian o El Marciano de Andy Warwick es el libro que actualmente estoy leyendo, me quedan 30 páginas para terminarlo este libro es demasiado intenso pasan demasiadas, demasiadas cosas no deja de pasar cosas es este tipo que va a Marte con su... con su crew con su... con su equipo con su equipo de astronautas ellos van, se dirigen hacia Marte a hacer una misión porque ya hace rato que la gente ha empezado bueno, la gente me refiero a astronautas han... han podido pisar Marte y han hecho investigación acerca de Marte entonces él es una de las personas que va a investigar más de este planeta y la cosa es que cuando llega a este planeta pasa algo y tienen que evacuar inmediatamente y la cosa es que él no alcanza a evacuar como que algo le pega y lo saca volando y el tipo no puede irse con el resto del equipo y el equipo se va y él se queda en Marte atrapado solo entonces el libro es como de eso él intentando sobrevivir NASA enterándose de esto el equipo enterándose de esto y quedar como oh Dios mío ¿qué rayos va a pasar ahora? y es tan intenso y es tan físico este libro este tipo el escritor es un físico si no me equivoco o un nerd de la ciencia entonces sabe mucho y es fantásticamente está muy 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 genialmente escrito porque es tan 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 real y el tipo sabe tanto y ha investigado tanto y no sé voy a hablar más del en el rap de septiembre pero quiero hacer una reseña en verdad de este libro así que se viene tal vez pronto probablemente este libro este libro tapa dura en perfectas condiciones me lo compré a 5 dólares 5 dólares y ese es Night Film de Marisha Puzzle como que estaba caminando por las librerías y la 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 y de repente voy a la zona de donde están los precios más baratos porque siempre voy a esa zona a ver si hay algo interesante y de repente de repente veo desde la lejanía este libro que me ha llamado hace mucho rato la atención y ahí arriba decía 5.97 y yo como what? y corro, corro, corro lo voy a buscar lo agarro y lo compro inmediatamente porque porque podía cambiar el precio y no quería que eso pasara este libro también es como de un asesinato un misterio una policía indagando qué pasó no sé mucho del libro solo sé que murió esta tipa y se investiga y la cosa que me ha llamado mucho la atención de este libro es que como que hay imágenes de no sé de la investigación que está haciendo la detective o el detective no sé si hombre o mujer o casos que se encuentran similares a este no sé como que te muestran muchas imágenes de cosas que obviamente están relacionadas con la investigación de este asesinato y encuentro que eso te va a ser interesante y estoy muy emocionada por leer este libro y leerlo porque he escuchado también cosas muy buenas de él también adquirí 1984 de George Orwell yo leí por primera vez a este autor en el colegio leí Animal Farm y lo amé lo amé lo amé locamente me encantó el final me encantó de qué se trataba me encantaban las metáforas que ven en ese libro todo lo que significa en verdad lo encontré muy fascinante así que hace rato que quería leer otro libro de este autor y cuando vi este libro fue como tengo que comprármelo he escuchado tantas cosas de 1984 tantas cosas del Big Boss así que no sé es como una utopía negativa algo así lo describen así que así que tengo ganas de leer este libro y que saber más de esta época porque fue escrito como en 1948 cuando estaba todo el periodo de la segunda guerra mundial y los totalitarismos y no sé interesante y luego me compré esta bellísima 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 edición de Morrison Noble de todos los cuentos y poemas de Edgar Allan Poe me estoy cayendo este semestre en la universidad tengo un ramo que se llama lectura crítica porque a pesar de que yo no estoy estudiando nada relacionado con la literatura mi universidad está obsesionada con la arte liberal es que es algo que a mí me gusta me beneficia así que este semestre nos tocó leer un libro y leerlo críticamente así que me tocó una profesora yo busqué una profesora que leyera un buen libro y cuando me di cuenta que había una que iba a leer a este autor yo dije démosle así que me compré este libro como para prepararme a las clases y leer los cuentos y los poemas de Edgar Allan Poe esta edición preciosa gigante con todos los cuentos de Edgar Allan Poe me costó 20 dólares 20 dólares ¿por qué los libros en Estados Unidos son tan baratos? ¿por qué me hacen esto? y luego en el aeropuerto cuando ya me venía a Chile vi este libro y hace mucho rato que lo he querido comprar porque todo el mundo lo ama y ese es The Girl with the Dragon Tattoo de Stig Larsson tampoco conozco mucho la historia de este libro pero sé que hubo como una desaparición hace unos cuantos años y ahora se está investigando ese caso y eso es todo lo que sé pero también en este libro no he escuchado nada he escuchado solamente cosas fantásticas 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 de él así que estoy emocionada por saber de qué trata así que si es que no se me rompe antes de comenzarlo y luego el último libro que tengo por mostrarles el día de hoy es Forn de Veronica Roth mi papá después de volver a Estados Unidos volvió a ir a Estados Unidos y cuando estaba en el aeropuerto le dije que me comprara un libro papi por favor y me compró este y como que cuando me lo dio no estaba tan emocionada porque como que siento que superé ya la serie divergente pero comencé a leerlo y como que me enganché inmediatamente se me había olvidado completamente lo que era leer un libro de Veronica Roth como ella que me gusta la manera en la que ella escribe como extrañaba a estos personajes leí como leí 10 páginas que en verdad no es mucho pero estaba como así que igual probablemente lo lea pronto ahora que estoy editando este video me doy cuenta de que no se grabó la última parte que básicamente es la parte en la que me despido y vengo a hacerlo ahora porque siento que es como extraño que llegue y se corte así que hola y adiós muchas gracias por ver déjenme saber abajo si leí alguno de estos libros si me interesa alguno si me recomiendan comenzar con alguno y si eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video adiós